El entrenador de San Pedro de Candarave El entrenador de Futuro Majes, Walter Ceballos, no estuvo presente en el compromiso. Futuro Majes sacó adelante el partido con serias complicaciones en la interna de su plantel. El guardameta Junior Goizueta da sus conceptos del rival en la semifinal, Deportivo Predicop. Conozco algunos, en el caso de Kevin Laura que estuve con él en Saetas. Y bueno, es un equipo que salí a proponer. De repente hoy por hoy no han dado su máximo nivel futbolístico por el aspecto de que ya estaban clasificados. Pero nada, tú sabes que al final dentro de la cancha es cuando se tiene que ver a los equipos. Entonces esperemos que el fin de semana que juguemos sacamos un resultado positivo.